El proyecto Chamilo surgió hace dos años en Bélgica, de un grupo de desarrolladores que estaban muy descontentos con la línea y la vía que estaba cogiendo un software que en aquel momento desarrollaba, que no tenía mucha proyección de cara a continuar siendo un software libre, y cansados de esta situación decidieron empezar un nuevo proyecto al que todos nos hemos ido sumando en estos dos años de vida. El enfoque principal de esta plataforma es de hacer accesible a la mayor cantidad de gente posible un sistema, una plataforma e-learning que sea sencilla de uso. Es mucho más sencilla de usar que otras plataformas del mismo índole. Chamilo, que es la plataforma de software libre que elegimos cuando decidimos hacer formación online. Toda nuestra formación va dirigida a médicos y a farmacéuticos, y en general a todos los profesionales sanitarios del sector. Y bueno, yo creo que somos líderes del sector en este sentido. Nuestra experiencia en el Hospital Universitario Bailebrón, que vamos trabajando con el e-learning desde el 2008, y dando un poco resultados explícitos con ahorros de costes que hemos ido consiguiendo en el paso de estos años. Nuestra experiencia en el Hospital Universitario Bailebrón,